Un día 28 de enero, como me hiere esta fecha, a Don Lamberto Quintero, lo seguía una camioneta, y van con rumbo al salado, nomás a dar una vuelta. Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, no sigue una camioneta, Lamberto sonriendo dijo, ¿A qué son las metralletas?